No te sabría decir si verídicamente fue un chiste o no esto que preguntaron, perdón, pero que porque estos asientos son re caros, o sea, tan caros. No es que estos asientos sean súper caros, más bien sean de una marca que se dedica a hacer asientos que se llama Re Caro, la marca de asientos. Estos asientos llevan haciéndose años, tenemos coches de los 70's que tienen este tipo de asientos, o bueno, asientos de esta marca, y pues son una marca, o bueno, este es un modelo que lo traen los Focus RS, que lo traen varios coches, este, ahora sí que es como un aftermarket, pero bueno, viene exclusivo, o bueno, nada más para este, en este modelo era lo único que podías tener de asientos, y bueno, eso es el interior del Ertega.